Buenas noches, bienvenidos a la casa de la maldita vanidad, esta es la sala 2, quiero agradecerles que ustedes estén acá, de verdad es muy importante para nosotros, todo lo que hacemos evidentemente es para el público en cualquier medio, sea tele, cine, tele o teatro, es para que ustedes lo vean, para que ustedes lo gocen, para que ustedes opinen, para que comenten, para que vayan pensando en lo que hicimos, se vayan un poquito reflexionando hacia sus casas, nosotros somos la Corporación Aire, este 2018 queremos empezar fuertemente dándonos a conocer, somos más de 15 artistas trabajando dentro del teatro, las artes escénicas, este es nuestro primer producto oficialmente, se llama Ideas Chiqui, es un monólogo escrito por José Manuel Freire, antioqueño, fallecido, agradecemos a José Manuel Freire, a su hermana Cristina Freire, a Adela Donadillo, a Wilson García, a todos los que nos hacen estar aquí presentes y nos permiten jugar con este texto, lo actúa Wilderman García, lo dirige Daniel Piazza, que está aquí presente, en el arte está Estefanía Barreto, en la asistencia de elección y técnica está Sebastián Escobar, claros, apaguemos, debemos empezar con esto, apaguemos, silenciemos por favor el teléfono celular, muy importante, y lo más importante aún es que disfruten la función, listo, entonces un aplauso para ustedes, gracias, y muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Ay! ¿Qué hacer? Son las cuatro. Las cuatro que te he roto. La de cuatro de tarde maltrecha y sin maquillarte. ¡Ay, no! ¡Ushi! ¡Espártala de cuatro de tarde y con esta punza de malparidez! ¡Ay, si será cierto lo de la gorda! Yo no creo que la hayan descuartizado con sus ojos y locas y orreantes un grano. A la gorda solo le gustaba cantar, bailar, putear. Y reír con sus trinos inocentes. El teléfono a mí, ¿sí? ¡Carla! De mujer, te habla la chiqui. ¡Sí! Y quería saber con certeza lo de la graneada con la gorda. Me lo chismorrearon tarde noche. Y tú sabes, el farol, el rush y tanto brinco y rebrinco no nos permiten enlizarnos con la tragedia. ¿Y no sabes nada? ¡Ni pa' joverte, querida! Y con esta jardera de tarde, ¿no te parece? Ni sin nada para calmar. Ese abuelo descalchara, sacó bota de viéndome las dos lucas. ¡Carla! Si sabes algo, me llamas inmediatamente, ¿bueno? ¡Ay, ya, frescaín, no es para tanto! ¡Uy! ¿Amiga? ¿Amiga de qué? ¿Amiga de qué? ¿Y es que no vas a andar reo de mierda? Siempre te estancas en lo peor del hueco. De segundos secos, segmentados y serreros de simetrías osas. ¡No! Tengo un hambre, y yo nací, más que lámpara incandescente sin aceite, y con este tormento de espina dorsal, ¡y qué terror! ¡No! 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 Ayer vi vomitar sobre las aceras y desde las ventanas a todas las habitantes de la ULPE. Las señoras se descopetaban y les caían sus lenguas y los señores, ay tan serios, dejaban un desparrame de corbatas ahí sobre el piso. Y ese pantano de desechos recorrido por los mendigos, los niños locos de la calle, lamiendo hullidos floridos, ay no, que triste noche. Ay, pero mejor que el día, las cuatro. No, quieto de tarde, cúmulo de tarde, con vacío a puse a ti punta, que no te pides, espero en toda la punta. Ahí, en este pequeño espacio donde ubicamos el alma, en la punta inacabada, ay no, ahora en el sitio del ensueño, en la pura punta, niña. ¿Por qué la batalla? ¿Por qué? Alguien me contó con la despacitud del desespero, y te dejaron tormento a tormento sus encías que terminaban, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no. Mal parida gorda, te fuiste leyéndome las dos lucas, cantarías algún bemol tardío, niñas cuatro. Y esta ventana no me dice nada. Pasa un señor sognoliento, ay un niño con una pelota, un globo vuela, ay. Ay, como quisiera perderme en ese cielo, mancha de nube, tiene forma de arlequina, ay sí, chiqui. Y serías divina buscando una estrella, ay. Pero eres tan solitaria, tan terrena, sin vuelo, sin cielo, sin mancha de nube, ay no. Y con tu espacio de cuatro reloj, corre hacia la siete, para que mi rusa espantaje todas las sombras, ay no, qué terror. Es este, discurde, ay no, estoy como nerviosa. Ay no, 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 a ver, a ver, a ver. No. Ni una pastilla. Es que mil pesos es que ni parabareja tengo, Dios. Dios. Dios no sirve de nada. Solo le hablo a otras voces. Y este silencio de tarde Que respira el germen de crímenes nocturnos Me crispa la peluca y me encandila No, no, no Chiqui, no Chiqui, no te vas a dejar vencer Chiqui, no te vas a dejar vencer Respira, respira profundo, Chiqui Respira profundo Dicen que es un medicina y que es mejor que un sueño Respira Ay, uno Dos Tres Cuatro, ay no ¿Por qué la mataría? Muy raro, muy raro La gorda era bombón y bondad de fresa para todos los transeúntes anónimos que la gordaban Como los desplumaba con sus bemoles ardíos al infinito Y ellos, los machos ebrios Se sumían en el sueño profundo de los marineros ahogados por la voz sonora de la sirena gorda Malparia gorda Malparia gorda Te fuiste viviéndome las dos lucas ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? Ni una betanía, ni una vela, ni un incienso voy a quemar por tu alma Yo con esas dos lucas pensaba pagar la última cuota de mi peluca roja De las que haces la vida Ni una descosida peluca roja podemos usar las maricas Estamos jodidas, estamos jodidas, cabajo Ay, ay, ay Ay, ay ¿Será que yo me asomí en esa borrachera que tuve anoche? ¿Será? ¡No! Y voy a llamar a Toti Refrescaré esta cránea con un chisme certero Better the better, very good ¡Toti! ¿Toti? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¡Chemi! ¿Qué haces todas allá niñas? ¡No! ¿Desaparecida la Toti? ¡No! 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 ¿Con qué tiempo? ¡No! 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 necesitas descargarme. Tú eres mejor protector, y me he conseguido un periódico, ¿sí? Ay, no, tú no. ¿Cómo estoy de loca? ¡Ay, mi vecino! ¡Ernie! ¡Ernie me lo presta! ¡Ernie! ¡Ernie! ¡Ernie de mi vida! ¡Ernie de mi amor! ¡Prestame un periódico, yo me informo hoy! ¿Será de acá? Sí, no. ¿Será de acá? ¡Ernie me lo presta! ¡Ahí sí! ¡Ernie! 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 ¡Ernie ¡Ay! ¡Travieso! ¡Ay! ¡No veréis escapar! Una bien ciega y bien gengiada y bien creída como topo que no sabe lo que pasa en el mundo. ¡No sabe! ¡Aquí está! ¡Tampoco! A ver... ¡Aquí está! Las autoridades encarnadas en los estamentos más esclarecidos indican que en los días venideros se incrementarán las batidas contra homosexuales pavestis que invaden con su moral insana nuestras calles impregnándolas de su nausea un dolor. ¿Mm? Esta moral insana del dejar pasar, del dejar hacer, toca a su fin. El gobierno pone su sello de dignidad, moralidad y buen tino. Esperamos que estas medidas se incrementen en mayor medida ya... ya que... ya que... ya que... Perros... Perros lamidos en perros como cifres de perro aullido de buitre y pasos de alacrán. ¡Perros! ¡Atrevese! ¡No sabe! ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¡Claro! ¡Buscan afanosos chidos expiatorios inocentes! ¡Inmundos cerdos de la perdición! ¡Inmundos cerdos de la perdición! ¡Ustedes no han visto el astre de la calle! ¡Acompañado con el fantasma de la muerte! ¡Porque no hay con que rasgar el viento! ¡Ustedes no han visto delirar y tiritar de frío a niños y ancianas! ¡Y verles caer! ¡Como caen los insectos culminados por los insecticidas para que las ratas hacían su hambre! ¡No! ¡Ustedes no han visto como corre un gran silencio y atraviesa las almas de los pobres hombres que huyen de sus propias sombras! ¡No! 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 ¡Ustedes no han visto nada de eso! ¡Lo único que buscan es tapar sus malditos mandatos de mierda! ¡O sea! ¡O sea que la gorda! ¡Mi amiga del alma! ¡La que me hacía las Crespas! ¡Fue cincelada y sus bellos trenos de oro fueron despalmados por el pabineto por ustedes! Mira Toti, si está desaparecida fueron ustedes, ustedes que si saben bien disfrazar sus alicosas vidas con sotanas Balas de plomo y medallas inhumanas, ganadas en leyes de sangre, de bala, de mierda, de maltratos, de polvo, de robo sin fin Chiqui, ahora si tienes por qué sentirte nerviosa, ahora si tienes por qué sentirte nerviosa Un área de lamentas por mis amigas muertas, un área de lamentas por mis amigas muertas Por la Toti, por la gorda, por la Zonga, por mí, por mí Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave Ave Que triste tarde Que triste tarde con sus lamentas tardías, que triste Solo sopla un relo Solo ese velo de ese gris espectral Que cubre este espacio Y lo hace ver más triste que un dios muerto Solo una mortecina carga de tarde ¿Qué sombras te esperan Para atravesar este tiempo de tarde que llora? ¡Adiós, gordo! Te fuiste viéndome dos locas Pero eres feliz Ya no tendrás que cantar más tus tristezas Ya no vas ¡Ay, no! ¡Necesito un trago! El más grande y picante de esta universa munda ¡Ay, sí! ¡Lo necesito! ¿Será que si llamo a Sofi Me presta y me traiga una botella? ¿Ah? ¿Será que suena a Sofi le debo? Y cuando todas en este país vivimos del fiado La llamaré Más pierde la pava que quien la pinta ¿Aló, Sofi? ¿Quién habla? ¿Roger? ¡Ay, muy raro! Porque en la casa de Sofi no vive ningún Roger Que digamos ¿Estaré equivocada, yo? ¡Ay! ¿Cuarenta y cuatro? ¡Ay, perdón! De lo nerviosa me equivoqué La chiqui ¡Ah, pues! La chiqui me apodan Me notas ronca, Roger Es que estoy isónica, amor Encarnito que vos tienes, Roger Como noche Con luna chera en pleno carnaval ¡Ay, Roger Múnica te reí! ¿De verdad? ¡Claro! ¡Claro que podemos verlos, yo! ¡Yo bichosa, encanto! ¡En luna llena! Otra vez la luna, sí Sí, sí, trabajo allí todas las noches ¿Conoces, Roger? Sí, sí A las nueve Es una linda hora para el surpilegio ¿No te parece, Roger? Será muy fácil Iré vestida de dorado crepuscular Con mi pelambrilla de lechón rojo ¡Ay, sí, Roger! Me gusta el brillo y lo estridente ¿Un lunar en la boca? No, 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 yo Con esa voz te reconozco Están los quintos infiernos Mi lunarejo No A las nueve En luna llena, no lo olvides Chao Chao No, 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 no Me desencajo, me destartalo Me destornillo Roger, Roger Roger, qué galán Estas sí son voces de marcha, carajo Qué arrogancia de tono Me dijo Tienes voz de ciudad herida ¡Ay, Roger! Roger, Roger, papi, papito, papacito Esta noche seré tu reina Esta noche seré tu gacela dorada Con pelambrilla de lechón rojo ¡Sí, sí, sí, ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Bum! ¿Dónde luzca la peluca sin pagar las dos lucas? Esa negra me deja calva ¡Manto! ¿Por qué te dejas de matar, gorda? Demiéndome dos lucas Uy, has escogido otra noche para morir Morir No estaré yo la próxima al sentirla Para que la siguiente de la muerte Con tormentos y punzadas de mi estoy Si me atrevo a dar un paso en esas calles Y si es así, ¿a quién invoco, ah? ¿A mi mamá? Mamá está muerta Mamá no me quiere Mamá no me protege Mamá me pegaba noche tras noche Por no querer ser macha Y esos lamparazos ardías Con un dolor tan profundo Como la vida misma Mamá venía Mamá se emborrachaba Mamá insultaba Mamá lloraba con su hija en brazos Por el padre muerto Mamá se emborrachaba Mamá se emborrachaba Y me pegaba Y nunca un peso Y nunca un pan Y nunca una caricia Mamá y su barrio de pobreza Donde el agua era la lluvia Y la luz Y la luz el juego de las velas Y esa inmunda tierra de desheredadas Ay, ¿a quién invoco, mamá? ¿A quién invoco, chiqui? ¿A quién? ¿Estás sola? Nadie te ayuda ¿Estás sola? Y me encuentran desaparecida Por ahí en una zanja O en un basural Como a la toti Ay, no Me encuentran con el gusano Pegado a la pupila Lista para hacer Notas de sangre De una Desaravista Donde aparecen Esos muchachos Que estima como Por arte de magia Ay, no Pero es que Pero es que yo no soy como ellos Yo no soy como ellos Ni hago lo que ellos Yo no tiroteo A mí no me gusta La hermana A mí no me gusta Cambiar las ideas A mí no me importa Cambiar esta munda Yo no quiero nada de eso A mí no me importa Cambiar esta munda A mí no me importan Las ideas Ay, no, 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 no Que no lo metes Esta chiqui, ya Deja de pensar tanto, boba ¿Será que soy Yo no soy capaz de salir? ¿Sabes qué soy? No soy capaz de salir Mierda No 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 Es que ni una pata Para solucionar esta duda No 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 Que abandono De vida No 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 Lo ¿Quién habla? ¿Qué h believedo? ¿Habla la chiqui? Ahí está alguna de las muchachas Encanadas No me digas que ya empezaron a ladrar los perros No, sí, sí, son ellos Son ellos que no saben qué hacer con sus ladridos, nené Claro Que para tapar los huecos que no son No hay como si una no le diera Realice a las bambarinas de la noche Dándoles brillo y luz de vida Ay, no, nené Lo siento mucho por las muchachas, pero Voy a salir Marrecha entrépida Claro que saldré, nené ¿Tú crees que me voy a permitir Que esas buitras intrépidas del silencio hipócrita Me impidan mi encuentro con el placer? Y claro que sí, nené Lo conozco hace mucho tiempo Se llama Roger y es contador Ay Ay, me tranquilizas tanto ¿Y cómo va el negocio, nené? Ay, tú no pierdes tierra, ¿no? Chao ¿Qué tal? ¿Cómo no ir? Ay, ¿cómo no ir si su voz me augura encantamientos mágicos? ¿Cómo no ir si ese Roger en baruca con su mayudena, esta chica inocente? Ay, ¿cómo no ir si el encuentro con el amor? Ay, hace tanto tiempo que no amo Que ya se me olvidó el tiempo Ay, solo veo Una inmensidad de segundos bajos, torres Disfrazando mi vida Para que Para que el torturante tiempo No me embriague Y me sorprenda Alguna de esas borracheras infames De horas secas Ay, no Ay ¿Y si me disfrazó de macha? Claro ¿Todavía queda algo? Desenáusea un dolor en mi cuerpo No Sí, pero Pero no No, ¿por qué? Porque Roger quiere a su chiqui como dama, como hembra Como su linda dama con voz de ciudadanía ¡Ay! 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 De todas maneras la muerte se esconde noche tras día para todo el mundo Por fortuna para mí Es la única que no tiene favoritas ¡Ay! 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 De todas maneras la muerte se esconde por el mundo De todas maneras la muerte en sus De todas maneras las mejores en sus Y a libro emparelas la muerte en tu Y a través de la muerte en tu ¡Ay! ¡Ay! De todas maneras la muerte en tu ¡Suscríbete! 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 de pobreza, tu padre muerto, tu madre alcohólica vomitando sobre ti su pesar, ay, ¿te acuerdas cómo a Roger lo mató ese carro? ¿te acuerdas cómo a Roger lo mató ese carro por ir corriendo tras ese turpear? ¿te acuerdas el turpear aleteando a moribundo y Roger, Roger mirándote destripado sobre el pavimento con su ojo gélido miraba fijamente, ay no, ay no, un recuerdo de sangre como, como el recuerdo de Ana moribunda, no, chiqui, una coincidencia no se da dos veces, ve a buscar a Roger, si, yo lo voy a buscar, no, le tengo una locura y no puedo gritarlo, ya, también yo he chiquito este golfeo de fría de difuminarlo Vitamin Control También étais tan sencillo, 15, 15 y 14, 17, 188 mil exacerbo checké, estoy asombrado en Mínia, este tráchán noCO que dé Latina, ¡Vámonos! 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 ¡Ay, qué cobarde soy! ¿Y si salgo? ¡Y me matan! La Estefanía me tiene un libro Y después la pobre no me aguantaría Con mi andar real y mi pena ¿Qué libro me tendrá? ¿Veis? ¿El de la barba? No, no, el de la barba Hay días en que somos tan trémulas Tan sólidas ¿Qué libro me tendrá? Ay, me tiene nada más y nada menos Que el de la Madame Bovary ¿Qué hago? Pues la examen que me lo devuelva, ¿cierto? Bueno, ya sea que por culpa de ella Mi pena ni la otra vida sea peor que esta ¿Qué tengo? Estefanía Niña, qué alegría escucharte Estoy divina Estrenando Dorado crepuscular Estefanía, no me digas que ya te terminaste el libro que te presté Ay, sí Terminar siempre duele Todo final es triste Esos somos animales tristes y solas encerrados en cloaca Ay, no me digas que te gustó el final tágico de la Madame Bovaryesa Ay, no, 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 no Mal Más mal que la Madame Bovaryesa Ay, si la Flauberta me viera le daría una envidia de Sanfa Shhh Estefanía Niña, nos matan y persiguen con la sedicia propia de su dignidad ofendida A eso te sea muy afán Porque tengo una cita con el amor y estoy presta a salir ¿Se la amarró ayer? Ay, sí, qué nervios China, si algo me llega a pasar ¿Quién es el libro que le presté para nos faltarla desde el otro lado? Bueno Ay, no Tengo presentimientos de duelo No es guayabo nervioso A ver, te digo La bote es fumada La gorda, borrada Yo creo que yo sigo en la lista Sí, mí No, no son los tiempos Son esos perros que no saben qué hacer con sus atribos En la época de los nazis también Claro, claro Oye Estefanía Se aproxima un colapso de espanto Ay, no Tan ingenua ¿De tu crees, yo armada? Una puta máquina de afeitar que es lo que tengo ahí para rayar reyes Ay, sí Contra un patachón de machos quieras Tota, ¿cómo va a ser lo mismo? Claro que no Ay, no, no, no Conflicto entre el amor y la muerte ¿Cómo quiero morir? Mira, nada ¿Qué hago? ¿Será que es algo? Ay, no, no, no Nunca me ha gustado el gallinazo sobre mi ventana En mi cama, en mi espacio, en mi monta, en mi guarida Heroína no soy Jesucrista tampoco Bueno, pobre sí Muy ya, sí Ofendida Pero eso sí Igual de hermosa que cualquier princesa Y palcatre Como ninguna Ay La luz de la noche me llama con su luz de fiesta Ay, no No ir Sería como Como un reproche a mi destino Además, ¿qué? Tanta balaga, tanta pataleca, ¿para qué? Para que las palabras se queden aquí retumbando Pared contra pared y me aturdan Como estas balas de plomo Y las metralletas de los asesinos No Bye, mami Protégeme desde tu tumba Ya que me trajiste a esta munda Porque yo creo que a este mundo No volviste a ser cagadas Con haber tenido a tu hija Tu viste Con la chica Ay, ay, ay La de la rumba Ay Me salió un verso trínico y ría Tumba Munda Rumba Roger Repárate Y espérame porque Aquí va tu madama A ver Sí Tumba 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 ¡Suscríbete! 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 al alcohol con mertiolate, mamá. Estoy muerta. ¡Muerta! No, mejor una ambulancia, un médico, mamá. ¿Toti? ¿Toti? Llama a Roger y dile que nadie quiso socorrerme. La muerte estaba ahí. Esperando por mí a la salida. Unos niños me vieron y se espantaron como si vieran un fantasma. Y me tiraron piedras. Piedras. Y se burlaban de la payaseguida. ¡Chemi! ¡Comunícame con la Toti! ¡Toti! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Toti! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Oye, la sangre brota, la sangre brota y es un morir como un río. ¿A dónde va la sangre que abandona el aroma de los cuerpos? ¿A dónde? Negra, negra, ¿por qué hiciste eso? Yo siempre pensé en pagarte esa deuda, negra. ¿Por qué me clavaste esa punza, negra? ¿Por qué? Porque si yo soy cobarde, negra. ¿Por qué? Necesito gases, alcohol con merteblate, unas vendas. ¿Soturas para mis heridas? ¿Soturas? ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¿Por qué?